Buenas noches, gracias Luciana, gracias Nicolás. Estoy efectivamente con el senador Miguel Pichetto, presidente del bloque justicialista del Senado y también precandidato a presidente por el partido justicialista. Digo precandidato porque todavía las candidaturas no se han resuelto. Sí. Lo que se ha resuelto es de que el proceso democrático tiene que definir las candidaturas, lo cual es un dato importante. Bueno, empecemos por el presupuesto. Empecemos por el presupuesto que es más importante. A ver, la versión que hay, que circuló, es que se le había dividido el bloque suyo por el presupuesto. ¿Esto es así? Todavía eso no está corroborado. Yo espero que podamos tener un apoyo importante. Ha habido un diálogo con... Hoy con el ministro del Interior. Con el ministro del Interior y con la gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego. Sobre legítimos reclamos que tenía la provincia. Algunos incluso modificaciones de último momento que hace la AFIP sobre sistemas de compensación de impuestos que estaban y que conformaban parte del funcionamiento de la isla y que de repente dejan de aplicarse. Compensaciones que venían funcionando y hay exigencia de pago en efectivo y además inicio de acciones retroactivas, lo que me parece todo demencial. Hay un compromiso del ministro y también del titular de la FIDE resolverlo. Bueno, y estamos hablando con todos. Ha habido un esfuerzo. Este presupuesto no es el que programó el gobierno. ¿Por qué? Porque era mucho más duro, era de mucho mayor impacto en las provincias del interior. Si hacemos un balance, las provincias del interior han salido mejor paradas que la propia provincia de Buenos Aires. A la luz pública están los reclamos que hace la gobernadora respecto a que ha perdido en este debate. Pero de todos modos se respetó el déficit cero, ¿no? Bueno, se ha respetado este criterio también creando nuevos impuestos que lamentablemente contradicen, digamos, esa voluntad que tenía el presidente de no hacer más impuestos. Hay un impuesto que no es simpático, que es el de bienes personales que el Senado va a atenuar, va a amortiguar. Pero eso no está dentro del presupuesto. No, está en una ley aparte, pero es el paquete de leyes que vienen con él. Eso vuelve diputado, ¿no? Sí, claro. Y viene con lo que significan los recursos. Un presupuesto tiene gastos y recursos. Y precisamente bienes personales es un impuesto donde se aumenta la alícuota, se exima a los sectores de la producción del campo. No me parece mal porque es un sector que genera divisas, hay que alentarlo. Ahora, me parece mal que dejemos a los propietarios de vivienda única, que son la mayoría de la gente de clase media, de sectores del trabajo. Eso van a ser excluidos. Eso van a ser excluidos. Y eso es una decisión del Senado Nacional. Y el presupuesto ha tenido, indudablemente, una construcción importante. El peor escenario para las provincias, para las universidades, para los distintos actores económicos, que no haya presupuesto. Esos que sostienen que no hay que votarlo, que defienden a los pobres, creo que no, creo que al contrario. Claro, el presidente puede extender este presupuesto. El presidente, en función de la ley de administración financiera, en el artículo 32, prorroga el presupuesto del 2018. Con valores del 2018. Y puede hacer lo que quiera. Y puede hacer lo que quiera y aumenta la discrecionalidad. Pero, fundamentalmente, los valores para las provincias, para las universidades, están totalmente desactualizados, porque recibieron el impacto de inflación, más devaluación, más el aumento de tarifas. Por lo tanto, lo razonable, lo responsable, lo inteligente, es tratar de atenuar, en los sectores más sensibles, el impacto, digamos, de un modelo de emergencia. El país está en una situación de emergencia. Si usted me pregunta, los sectores sociales más débiles, están totalmente protegidos. El gasto, en términos porcentuales, en el presupuesto nacional, de lo que es la seguridad social, sistema jubilatorio, pensiones, aguache, y aporte para trabajadores no regularizados, o lo que son las cooperativas de trabajo, está pasando los 70 puntos. Quiere decir, Joaquín, que estamos discutiendo... Es decir, que el gasto social pasa los 70 puntos. Pasa los 70 puntos, no lo digo yo, lo dijo la Ministra de Acción Social, de Desarrollo Social, en el ámbito de la discusión del presupuesto, esta semana que pasó, cuando visitó la Cámara de Senadores. Estamos hablando del 30%, con el 30% hay que pagar salarios, hay que pagar a las Fuerzas Armadas, hay que tratar de hacer alguna obra pública, que indudablemente es uno de los sectores que va a recibir un fuerte impacto. La obra pública va a tener un fuerte impacto, porque no va a haber inversión en obra pública. La apuesta del gobierno es el PPP, que también está afectado, indudablemente ha habido afectación... La participación pública-privada, que estaban muchas de las empresas que están en la causa de los cuadernos. Exactamente, hay afectación por el lado del financiamiento de los bancos, este es un tema muy sensible que está impactando. Ahora, el gobierno intentó armar un fideicomiso, vamos a ver cómo se resuelve, ojalá sirva. ¿Qué quiero decir? Que la obra pública, ¿qué significó para el año 2017? 1.5 del producto. En el 2017 la economía creció a 2.7. 1.5 fue obra pública. ¿Por qué? Porque ahí el gobierno puso plata... Más de la mitad. Sí, más de la mitad sobra pública. Ahora, indudablemente, que este factor no va a estar. Se calcula un 2,4 abajo en el PBI este año. Y la estimación es que el año que viene también puede ser a la baja. Es un problema, se va a sentir en el esquema económico. Senador, ¿usted cree que se va a aprobar el presupuesto? Yo creo que se va a aprobar porque hay un marco de responsabilidad y porque hay gobernadores que tienen que gobernar, que tienen que pagar sueldos, que tienen que atender la problemática de la salud, de la seguridad. Y a esos gobernadores les preocupa y les interesa que el presupuesto se vote. ¿Cristina Kirchner tiene alguna influencia sobre los senadores que están en su bloque? Yo creo que no, creo que el bloque federal, que tiene 24 integrantes, están en un pensamiento más de centro. De todas maneras, siempre pasa, Joaquín, que frente a temas, por ahí aparece un voto dividido. En el espacio federal, en la Cámara de Diputados votaron 14, 15 del espacio federal. Yo creo que la razón misma del Congreso está en estas leyes. Habría que debatir para qué sirve el Congreso si no puede o no es capaz de votar una ley de presupuesto. Ahora, ¿es un presupuesto expansivo? No. Es un presupuesto en el marco de una crisis fenomenal en el terreno financiero, con devaluación, con pérdida de poder adquisitivo, con paritarias a la baja. Este es el diagnóstico. Ahora, le cuento algo, porque a lo mejor la gente que nos está mirando no lo sabe. En el 2001, en el peor momento de la historia argentina reciente, cuando todo volaba por el aire, el doctor Duhalde en el mes de marzo del 2001 tuvo presupuesto. ¿Qué quiere decir? Que el Congreso, aún en circunstancias difíciles, adversas, este instrumento lo vota. Trata de morigerarlo, trata de atenuar, pero finalmente le termina dando el instrumento al gobierno para que continúe gobernando. Porque la reconducción del presupuesto anterior es mucho peor, Joaquín. Por eso hay que huir de esos discursos que dicen que ayudan a los más pobres, cuando en realidad lo que hacen es perjudicarlos. Si acá el presupuesto del 2018 se prorroga porque no hay presupuesto del Congreso, las universidades podrían funcionar entre 4 y 5 meses. Porque los valores del 2018 no alcanzarían a cubrir, indudablemente, los recursos que necesitan. Las universidades que tuvieron un aumento del 33% promedio, las más importantes, el 43% las más nuevas. Senador, usted tuvo... Sí que estamos hablando de un incremento de la masa importante para las universidades. Usted tuvo en los últimos tiempos unas expresiones, definiciones, va, muy tajantes y duras en el tema de la inmigración y en el tema del combate al delito. ¿Usted cree que hay una sociedad que está esperando ese discurso? Yo lo que creo que la sociedad está esperando, sentido común. No tengo ninguna mirada de rechazo a los inmigrantes que quieren venir a habitar el suelo argentino de buena voluntad, como dice el preámbulo. Para todos aquellos de buena voluntad que quieran habitar, no tengo ningún problema. El problema, el verdadero problema suyo, mío, de todos los argentinos, es de esos sujetos que vienen a la Argentina y cometen delitos. Entonces, ahí es donde tienen que intervenir el sistema judicial y también la dirección de inmigraciones. Y tiene que haber leyes que en los delitos graves, después de cumplida la condena, los expulsen y en los delitos leves, cuando cometen delitos leves, inmediatamente cese la residencia o cese la ciudadanía que le han dado y se tienen que ir del país porque no cumplen con el pacto social frágil, muy frágil que tiene la Argentina. No puede hacer un partido de fútbol a la Argentina. Tenemos problemas de violencia, de inseguridad ciudadana, pero aún así hay reglas. Ahora, si personajes que cometen delitos vienen de países vecinos y cometen delitos, lo que tenemos que tener es un sistema que funcione y que los expulse. Esto es lo que he dicho. Lo que pasa es que entre el discurso y la visión de las élites, la mirada cultural de la izquierda va a contramano de las visiones mayoritarias. Esto está pasando en otros países. Entonces, los muchachos siguen funcionando desde una construcción de pensamiento y también se traduce en los medios de comunicación, Joaquín. No en todos, pero los medios de comunicación también son parte del problema porque construyen un relato que no es el de las más medias de los argentinos. A ver, para poner el caso concreto, ¿qué estaban haciendo esos dos ciudadanos venezolanos con residencia precaria otorgada en el mes de septiembre de este año? En la plaza en donde tiraban piedras y molotov. Es una coincidencia realmente... Si estaban paseando mirando vidrieras es poco creíble. A ver, ¿qué quiere que diga? Lo detuvieron en el lugar del hecho. ¿A usted algún funcionario del gobierno le explicó algo de esos venezolanos? Porque extrañamente ese tema desapareció. Bueno, está en manos de la justicia contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Usted sabe que es una justicia muy liviana, que se dedica a multas y contravenciones. Ese hecho, Joaquín, debería haber estado encuadrado en el 212 del Código Penal. ¿Sabe qué es? Ese intento de querer paralizar la actividad de un poder del Estado. En el fondo lo que querían era eso. Digamos, repetían el escenario de la previsional. Armaban un nivel de conflictividad y de violencia inusitada en la calle para impedir que el Congreso funcionara. Esos muchachos deberían haber sido procesados por la justicia federal, no por una justicia de faltas y contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Que la verdad tiene muy poca voluntad. Si la hubieran tenido, ya hubieran dictado sentencia, una sentencia rápida. Y la Dirección de Migraciones tendría que haberlos... Tienen residencia precaria. Mes de septiembre del año 2017. Dice que tendrían que haberlos expulsados ya. Yo creo que tiene atribuciones propias la Dirección de Migraciones para revocar una residencia precaria a dos personas que estaban en el lugar del tumulto. Estaban ahí donde tiraban piedras y bombas. Y bueno, a ver, es mucha casualidad. Pero en las almas bondadosas de la Argentina están siempre... En esas almas bellas hay un temor de que acá aparezca un Bolsonaro. ¿Usted cree que pueda aparecer eso? Creo que no hay perfil acá de Bolsonaro. Lo que no pasa en la Argentina todavía es el debate de los grandes temas. A ver, yo tengo un pensamiento totalmente contrario a lo que expresa Bolsonaro. Una visión más de derecha dura. Yo tengo una visión demócrata. He estado a favor del aborto, del matrimonio igualitario. Tengo una visión de garantías. Tengo una visión amplia desde el punto de vista de las libertades. Ahora, me parece que hay temas que tienen que ver con la seguridad, con el sentido común, con que la Argentina no puede ser un depósito de delincuentes que vengan a delinquir, especialmente en delitos graves. Porque hay que decirle a la gente que los porcentajes que le venden algunos son mentirosos. Cuando se hace el promedio de los delincuentes extranjeros que están detenidos en las cárceles, dicen que es el 6%. Es cierto, en los delitos comunes, robo de bicicletas, hurtos, robo simple, robo a mano armada, ahí hay un 6% de extranjeros. A donde usted visualiza realmente el problema es en los delitos de naturaleza federal. Las cárceles federales, y sería muy bueno que lo consulte algún día si este tema le interesa al doctor Muñoz, lo que es el procurador penitenciario, el 30% son extranjeros. Estamos hablando de narcotráfico. Estamos hablando de delitos de alta gravedad. Narcotráfico, trata de personas, organizaciones delictivas, robo de camiones en rutas, en fin. Lo pesado, pesado, están las cárceles federales, 30%. 30%. Y después, si quiere, algún día también le comento bien cómo está estructurado por nacionalidad. Y además han aparecido delincuentes de los Balcanes, algunos rusos, sujetos peligrosos en la Argentina. Colombianos, peruanos, lavado de dinero, delito organizacional, Joaquín. Y es el 30% de los delitos federales. Es el 6 de todos los delitos, es el 30 de las cárceles federales. La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ¿no está tomando, usted cree que no está tomando este discurso también? ¿Y ellos conocen la realidad? La verdad que, sí, a ver, me parece que ha habido algún exceso con eso de decir que todo el mundo tiene derecho a armarse. ¿Usted cree que eso no debe pasar? Yo creo que la ley, la represión la tiene que tener el Estado. La policía, tiene que ser una policía bien preparada, con todas las capacidades. Yo tengo una visión institucional, no creo que sea el farhueso esto. No conviene que eso sea así la Argentina. La Argentina tiene un sistema muy frágil en materia de seguridad y donde los violentos mandan. Digamos, el espíritu holigan, que es el espíritu garra brava, está pendiente en todos los actos, está en todos los actos de nuestra vida cotidiana. Entonces, es muy complejo agitar los demonios. Creo que hay que tener estructuras de seguridad, hay que fortalecer de vuelta las fuerzas armadas. Están vaciadas, las fuerzas armadas están vaciadas en Argentina. Pero eso también no choca con ese pensamiento que usted dice de cierta élite intelectual. Sí, claro, porque siguen atados al espejo retrovisor de los años 70. La Argentina la sigue mirando como en los 70, digamos. Estas fuerzas armadas, con oficiales que no tienen nada que ver con esa historia, tienen que ser reconstruidas, hay que volver a reestructurar también la producción para la defensa. Argentina tiene un proyecto tecnológico de avanzada, tenemos capacidades que están ahí sin producir, los oficiales tienen capacidad, han hecho misiones internacionales, tienen sueldos de hambre. Son debates que hay que poner de cara al debate presidencial, Joaquín. ¿Qué vamos a discutir en la Argentina el año que viene? Laica o Libre, ¿qué vamos a discutir? Tenemos que discutir de estos temas, del crecimiento, del desarrollo, hacia dónde vamos, cuál es la Argentina que queremos para el futuro. A ver, déjeme que entremos a la cuestión presidencial. Yo lo que se ve, digamos, es un peronismo donde hay una franja que tiene un claro liderazgo, que es el de Cristina Kirchner, y otra franja, en la que está usted, que es tanto no kirchnerista, digamos, donde está faltando el liderazgo, el liderazgo de una persona. Ahora, ¿cómo se va a resolver eso? Se va a resolver políticamente, se va a resolver democráticamente. Las sociedades van a buscar un cauce. El esquema binario, Macri y Cristina, lo va a resolver la propia sociedad y el peronismo tiene que construir una alternativa y una propuesta, Joaquín. Una propuesta económica posible, dentro de un capitalismo moderno, ninguna locura. Ningún modelo intervencionista, reforma a la constitución en el estilo chavista, economía socialista intervencionista, modelo capitalista, inteligente. Con defensa de algunas actividades que se hacen en la Argentina para defender el trabajo, la estructura de Fabril. ¿A dónde va la gente cuando...? Había una vieja canción de los 70 que decía, ¿a dónde va la gente cuando llueve? ¿Dónde va la gente cuando pierde el trabajo? Va al subsidio. Ahora, ¿es posible sostener una estructura de subsidios como esta en la Argentina sin crecer? Casi un modelo... A ver, el subsidio es un esquema de transición para gente que se queda sin trabajo, a la que hay que ayudar. Acá la estructura es permanente, es sólida, se actualiza por todos los años mediante la fórmula previsional y la Argentina no crece. Es poco viable y poco sostenible. Estoy de acuerdo en ayudar a los humildes, a los que no tienen nada, a los que han perdido la esperanza. Ahora, lo que hay que construir es un modelo para crecer. Estas no son palabras. Un modelo... Por cada punto que la Argentina no crece, son 50 mil millones que nos recauda. Un modelo que tenga que ver con cuáles son nuestras capacidades. Yo le digo lo siguiente, y no todo es malo lo que hizo el presidente, el actual. Y la anterior tampoco, porque la anterior inauguró, la anterior expresidenta, inauguró un modelo que tiene que ver con vaca muerta y poner en valor lo que es lograr en algún momento la autosuficiencia de gas y de petróleo. Y este gobierno ha proseguido esa política y ha habido inversiones importantes. Eso es un tema para mantener. Hay que hacer fracking, sí, bueno, algunos se ponen nerviosos, empiezan los ambientalistas, pero hay que hacerlo. ¿Hay que hacer minería? Sí, hay que hacer minería. ¿Hay que cuidar el medio ambiente? Sí, por supuesto. Si no hay algunos sectores que se ponen nerviosos. Lo que quiero decir, que el país tiene una gran potencia. ¿Y sabe dónde está el destino de la Argentina? Del Bahía Blanca hacia el sur. Para reformular la Argentina de las villas, la Argentina del conurbano pobre, por un modelo más integrado, por un modelo de desarrollo económico, por la potencia creadora del trabajo. Me parece que por ahí va el eje del futuro argentino. No es desesperanzador. Yo no estoy hablando de... Yo tengo una mirada de cara al futuro, esperanzada de que la Argentina puede tener un destino, puede tener un lugar, y puede volver a ser lo que fue la Argentina de nuestros padres y nuestros abuelos. Tal vez podamos hacerla para nuestros nietos. No sé si para nuestros hijos, pero a lo mejor para nuestros nietos podemos hacerlo. Ahora, en esa propuesta del peronismo, que hoy es no kirchnerista, ¿podría entrar Cristina Kirchner? En principio, no. A ver, no porque creo que ese proyecto definió una estructuración política. Digamos, hay una construcción que se llama Unidad Ciudadana. Es un modelo... Es el partido que creó Cristina Kirchner. Es una construcción más de centro izquierda, digamos, mirándola con buenos ojos. Centro izquierda. Aún cuando a veces coinciden con sectores duros de la izquierda. Y es válido. Y es legítimo que exista en la Argentina. A mí no me parece mal que eso haya sido la decisión de la expresidente de conformar su propia fuerza política para competir en la Argentina. Si usted me pregunta, ¿el peronismo? No, el peronismo no es eso. El peronismo es una fuerza de centro, nacional, capitalista, qué sé yo, adecuada a los tiempos. En algún momento tuvo más inclinaciones liberales en los 90. Supo navegar las aguas de la historia. Pero, pero, digamos, me parece que el peronismo tiene que construir liderazgos, tiene que construir una propuesta económica, política, una mirada internacional, grandes debates. ¿Incluye ahí a Sergio Massa? Sí, a todos aquellos que quieran sumarse a este tema de construir un proyecto político. Porque Sergio Massa tiene una alianza en cierre ¿sabe cuál es nuestro desafío? Con la centroizquierda, con los socialistas. Nuestro desafío, y en esto yo tengo una mirada de disenso, me parece que el principal desafío es la identidad. Decirle a la sociedad qué somos, qué queremos representar, cuáles son nuestras visiones y qué es lo que no somos. Porque todos confundidos, después es imposible gobernar. La muestra más palpable también la tiene el gobierno. La coalición tiene a veces problemas graves hacia adentro de sus propias filas porque estas construcciones frentistas no tienen claridad. Yo creo que el peronismo tiene que consolidar la identidad, tiene que expresar un proyecto claro y ahí están también las candidaturas. Y además hay que hablarle con claridad a la gente. Hay que salir del discurso del pobrismo en la Argentina. Todos hacen pobrismo. Y la verdad me parece que la vaca no da más leche ya. Me parece que hay que plantearle a la gente que hay que trabajar, tenemos que trabajar, tenemos que ver qué proyecto productivo tenemos, cómo hacemos para revertir culturas donde hay un montón de pibes que no vieron a los padres laburar. Y reconstruir ese tejido social. Si no, el mundo es de los que están desocupados, subsidiados. Hay 17 millones de personas, 18 millones que reciben un cheque del Estado en la Argentina. Hay 10 millones, 11 que trabajan. Esto es lo que me parece que hay que analizar. Por un momento, por una etapa determinada de la vida argentina se puede sostener eso. Lo que yo me pregunto si es sostenible siempre, sin crecer, sin generar empleo, sin lograr desarrollar la economía argentina. Es imposible, me parece que es imposible. En algún momento, como todas las cosas que nos pasan a los argentinos, cuando explota, bueno, nos dimos cuenta que no era sostenible. Hablando de explotar, le quiero hacer una última pregunta. ¿Usted cree que puede haber algunos disturbios, estallidos, en diciembre? No lo veo posible. No lo veo posible. Creo que si el gobierno ordena su presupuesto, lo que tiene que hacer el gobierno también es tener un poco más de racionalidad. Creo que le tiene que hablar a la gente. Decirle, ¿hasta cuándo van a seguir haciendo ajustes en la nasta, en el agua, en la luz? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto más? Si no, la gente no tolera más. Todos los días aumenta. Tienen que armar un plan económico, que no es solamente inmolarse en el altar del déficit público, que es importante tener ordenadas las cuentas, está todo bárbaro. Pero, ¿para dónde va? ¿Para dónde va el colectivo en esta parada? ¿Hacia dónde vamos? Como destino colectivo de la sociedad, ¿hacia dónde vamos? Me parece que el gobierno no ha tenido plan económico, no ha tenido centralidad al Ministro de Economía, nunca le dieron todas las atribuciones. El Ministro de Economía se entera por los diarios lo que pasa en el área de energía, el de energía ve algunas decisiones que se toman en otro lugar, y después está entre nosotros, aunque lo tengamos que aceptar, porque yo soy de los que cree que los acuerdos que hace el Estado hay que cumplirlos, no hablo para la tribuna, creo que los acuerdos formulados ante organismos internacionales o entre otros países son para cumplir, porque de lo contrario hay default y en el default pierden los pobres. Estamos hablando del acuerdo con el fondo. Estoy hablando del acuerdo con el fondo. Si se cae el acuerdo con el fondo hay default. El default pierden todos los más pobres. Esto pasó en la Argentina, Joaquín. Ahora, si le queremos hablar a la popular, bueno, hablemosle, digámosle que, ahora, si no se cumple esto, boom, todo vuela. Y ya estuvimos en la experiencia del 2001, donde los que menos tienen son los que más sufren. Lo que digo es, este modelo no me gusta, claro que no me gusta, no hubiera ido al fondo. Yo creo que el gobierno tuvo ministros y tuvo algunos funcionarios con ataques de pánico. Lo digo esto sin querer tener ningún tipo de, no es una cuestión personal, Joaquín. Pero el ministro Caputo tenía ataques de pánico, el muchacho tenía problemas para respirar. Si usted está en el poder, está en el poder, y ¿sabe qué? No le puede temblar esto. Si no, pibe, anda a hacer inversiones en el sector privado, abrí una cuenta en el Panama Pay, pero hace lo que tengas que hacer, ganá plata, no está mal ganar plata en la Argentina. Yo soy de los que creen en el espíritu más de los americanos del Mayflower. Hay que hacer plata porque eso genera empleo, porque genera, no está mal eso, la cultura esa de los pobres, no. El país tiene que crecer, tiene que haber trabajo y cuanto mejor le vaya, es mejor que haya movimiento económico, circulante, y no hay que tener culpa, el problema de la Argentina también es que tienen culpa. Van los domingos a la visa, llevan, tuvimos funcionarios de eso también, con ataques de pánico y algunos con culpa. Bueno, Joaquín, eso no va, para gobernar el Estado no. Y además hay una experiencia, la de los sectores privados en el manejo de la administración pública, hasta ahora ha fracasado. Ojalá cierte, Macri, yo he sido siempre, siempre he creído en la institucionalidad y en ayudar a que las cosas vayan bien, no a pensar en el conflicto y en que todo se prenda fuego. Le agradezco mucho. Gracias a usted por la invitación. Una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Bien, estoy con mi amiga, mi colega Carolina Moroso con algo muy importante que va a pasar mañana. Importante, digo, para Estados Unidos, pero importante para todos, elecciones de medio término en Estados Unidos, elecciones legislativas en las que se disputan no solamente bancas en la Casa de Representantes que vendría a ser el equivalente a nuestros diputados, sino también en el Senado y en las gobernaciones... Y hay que decir que la Cámara de Representantes cambia todo, toda la Cámara. Totalmente. Son 435 bancas las que se juegan en la Cámara de Representantes la totalidad y de las 100 del Senado se juegan 35. Digamos, no es tan significativo, pero sí es bastante importante para la conformación del Senado. y hay, obviamente, 36 gobernaciones en juego, no es menor, ¿no? No, no, no. Y se juega en realidad la supremacía republicana, pero en el fondo se juega la aprobación o no a la gestión de Donald Trump. Esta es la prueba de fuego, ¿no? Y él lo entendió así, me parece. Y él lo entendió así porque se involucró en la campaña desde el primer momento. ¿Qué votarán? ¿Elegirán por estos resultados económicos a corto plazo, el crecimiento, el bajo desempleo o optarán por una agenda más ideológica, ¿no? ¿Dónde están esos electores fieles de Donald Trump? Habrá que verlo y se pondrá a prueba mañana en la elección, también en los niveles de participación. Bien, yo te voy a contar las tendencias hasta ahora, pero puede dar sorpresas esto porque en los Estados Unidos los niveles de participación pueden mover la aguja. No es obligatorio el voto. Exactamente. Bueno, la fuente es SSRS para CNN, publicada hoy. Las tendencias es que el voto hacia los demócratas en las elecciones legislativas acapararía el 55%, mientras que los republicanos obtendrían un 42%. Estamos hablando de los que ya tienen decidido el voto. ¿No? Casi 10%, ¿no? Con los márgenes de error mantienen los demócratas una diferencia de dos dígitos. Hay encuestas como la de Real Clear Politics que hablan de una diferencia menor. Estamos hablando del 49% al 42%, 49% para los demócratas, 42% para los republicanos. Pero lo que sí implicaría esto es que Trump o los republicanos, mejor dicho, el oficialismo, pierde el control de la Cámara de Representantes que era lo que tenía hasta ahora y mantendría la supremacía en el Senado. En cuanto a las gobernaciones, hay algunas bastante parejas, pero los demócratas pueden dar un batacazo incluyendo estados sorpresivos como Georgia que podría llegar a tener, está un poquito abajo del candidato republicano, su primera gobernadora negra en Stacey Abrams. Bueno, ¿esto qué implica? Primero, ¿qué rol jugó Trump? Trump jugó un rol, como vos dijiste, absolutamente protagónico. Esta misma encuesta... Estuvo, en la última semana, tres ciudades por día. Totalmente, y en cuanto, no solo su participación en los rallies, para mí, para Trump, que es ya diría un twitstar, un hombre del mundo del entretenimiento, pero que encontró en Twitter quizás su mayor medio de comunicación directa con su electorado, basta ver solamente el feed de Twitter, el historial de los tuits, para ver cómo participó, expresando claramente su respaldo a los candidatos y por qué había que elegirlos. Ahí estamos escroleando. Y por supuesto, él, ¿dónde se apoya en lo más duro de su agenda? La economía. Y obviamente, llama... Vamos, la economía, está bien. Llama a la agenda demócrata una pesadilla socialista en uno de sus últimos tweets, ¿no? Si vos me preguntas qué perfil optó Trump o por qué estrategia optó Trump, si el Trump de 2016 hablaba del muro, el Trump de hoy, de las elecciones de medio término, se animó a poner en jaque la ciudadanía por nacimiento. O sea, Trump optó por más trumpismo, ¿no? para ver si logra captar ese electorado fiel, también muy fiel, valga la redundancia, a su estilo polarizante, ¿no? Claro. Así es. Veremos qué sucede mañana, Mañana vamos a estar expectantes con esto. Gracias, Carolina. Nos vemos el lunes. Gracias a vos, Joaquín. Muy bien, señora. Bien, con Juan Carlos de Pablo para hablar de la economía. Llevamos casi un mes de paz cambiaria. ¿Esto significa que pasó la tormenta? Con esa tasa de interés es una paz medio rara, pero bueno. ¿Pero pasó la tormenta? No, pero escúchame, no tenemos cómo saberlo. Ahora te digo, mientras vos tengas estas tasas, la sospecha que tenés es que no. La primera cosa que te quiero decir es los testimonios caminando por la calle o en las conferencias que yo recibo en el último par de meses, refería a qué pasó con venta, anteudamiento, son muy pesados, muy, yo diría dramáticos si vos querés, por parte de gente que no es exaltada. Que bajó el consumo, que bajó la actividad. Sí, sí, sí. La persona que por la calle te dice... Bueno, los autos bajaron la venta el 50%. Sí, sí, la venta, digamos, el tipo concreto, una persona tranquila que te dice, mire, mire lo que me pasa, esto, 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 esto. Entonces, la realidad siempre es heterogénea, pero se corrió, digamos así, hacia, digamos, la complicación. La segunda cosa que hay que decir es lo siguiente, una crisis, a medida que perdura, transforma todo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo te tengo que cortar la luz a vos un fin de semana, qué complicado, ¿no? Ahora te la corto 15 días, digo, aguantá un cachito, dale, van 8 meses y no sé, ya, me decís, che, qué es lo que está pasando y entonces, esto es acá, desde marzo que venís enfrentando una crisis que si pasó, si no pasó, que si el dólar, que si esto, que si el otro, que lo tanto. Uno como profesional tiene que mirar todos los pedacitos, ¿te das cuenta? Y esto vuelvo otra vez a un tema de siempre que es el tema de que hay que unificar las distintas porciones de la política económica, la impresión que vos tenés de afuera, yo no estoy en el gobierno, la impresión que vos tenés de afuera es, vos decís, ¿me podés decir quién está a cargo de esto? ¿Quién junta? Es lo que decía Pichetto recién, que el que hace un ministro no se entera el otro. digamos así, es muy, pero muy importante. La otra cosa que tenemos que decir es que quienes pagamos los impuestos estamos fuera de la mesa de negociaciones. El 3 de septiembre pasado, el presidente de la nación dijo, ahora el ministro Dujovne les va a dar unas malas noticias. Le dio respaldo psicológico. El ministro Dujovne dijo, señores, tenemos que bajar esto de la noche a la mañana, no nos prestan más, la mitad la pone el sector privado y la mitad el sector público. Con los sanitos que tengo dije, la mitad del sector privado la veo clara, la otra la quiero ver. Y quiero ver, Joaquín, porque lo que iba a ser 50-50, 60-40, 70-30, etcétera, etcétera, y vamos a ver en qué termina. ¿Por qué? Porque en la mesa de negociaciones son todos funcionarios. ¿Qué funcionario representa a los contribuyentes impositivos en esta mesa de negociaciones? Ninguna. Moraleja, seguimos con un estado de un nivel realmente espectacular. Cuando vos decís algo te dicen, bueno, no se puede hacer nada, etcétera, etcétera, y ahí viene una de las cuestiones, no voy a hacer un debate con Pichetto que además se fue, sobre el tema del crecimiento. Vamos a decirlo con todas las letras. El grueso del financiamiento de las inversiones es la generación interna de fondos. Cuando el sector formal de la economía después de pagar los impuestos no le queda casi nada, la tasa de inversión es muy chiquita. Ahora, vos tenés mucha plata fuera del devenir a través de qué, del blanqueo. Si vos blanqueaste 100 mil millones de dólares quiere decir que mucha plata en el sector privado. Pero vos se sabrás en funcionamiento en la medida que veas algo, el famoso tema de la confianza. El dinero que se blanqueó, que fueron muchísimos, más de 100 mil millones de dólares, nunca se invirtió en la Argentina. Pero, ¿por qué? Aún los que tenían, inclusive los funcionarios que tenían afuera los dejaron afuera. Este es el punto, porque nadie va a decir, che, hacelo por la vieja si no lo haces por mí. Vos vas a traer la plata, la vas a movilizar, cosas por el estilo. Si vos estás viendo algo, entonces la pregunta ¿qué estás viendo hoy? Integrantes del sector privado formal, lo que estás viendo es que después de hacer todo ese tipo de cosas y pagar los impuestos te queda muy poquito. Sujeto a los riesgos, las incertidumbres, etcétera, etcétera. Entonces, volvamos. Me parece que en cabeza del Ejecutivo, porque quien tiene la responsabilidad ejecutiva es quien tiene que tomar digamos las decisiones, hoy es un desafío fenomenal, porque estamos, no sé si en el medio, el tres cuartos, el cinco octavos, no sé, pero junto con eso, alguien dentro del Poder Ejecutivo tiene que tomar un poquito de distancia, irse a un rinconcito y decir, vamos a pensar un poquito más allá de lo que es esto, sabiendo, insisto, que si vos durante X número de meses tenés por una tasa de interés X, el resto de las variables se van a terminar pareciendo, digamos así, a esa X. Y si vas a hacer una cosa completamente distinta, tenés que mirar cómo ajustás el resto del programa. Ahora, estamos, por lo que me decís, en una recesión profunda. ¿Cuánto crees vos que esto puede durar? No tengo la menor idea. Ahora, ¿querés que te presente treinta y dos colegas que te lo van a decir con decimales, después pifian? No, no tiene importancia. Vos lo que le tenés que decir al que tiene una responsabilidad ejecutiva es, seguí, metel, insistí, dale, pero por favor, A, trabajá de manera plausible y B, no digas pavadas. Yo lo que le digo a los funcionarios, me dice, algo tengo que decir, pero no pavadas, no digas nada, emití sonidos, hablemos del fútbol, hablemos del hockey, hablemos de lo que vos quieras. ¿Por qué tenés que decir, no, el mes que viene, usted no sabe, va a ver qué maravilla. Este gobierno, ¿cuándo empezó? El 10 de diciembre de 2015. Vos el 10 de diciembre de 2015 le dabas un beneficio a la duda que ahora no se lo das. O sea, la primera cosa que le tenés que decir, no me trate de vender más buzones, hacé tu trabajo, crucemos los dedos y la gente que nos está escuchando se levanta todos los días a ver cómo le encuentra a la vuelta, digamos así, no necesita que vos le digas, no, usted va a ver, qué maravilla. ¿Pratgei era mejor que Dujovne entonces? Son personalidades distintas, son momentos, digamos así, distintas. Lo que yo digo es, no hay, tampoco era el caso de Pratgei, porque el diseño del Poder Ejecutivo lo puso el presidente, no lo puso ninguno de los ministros, ¿entendés? Entonces digo, cuando vos agarrés y decís, ¿me puede decir quién está a cargo de esto? Bueno, fulano, habla con este, habla con el otro. Agarrá los pedacitos. El presidente de Banco Central dice, perdón, yo estoy ahí con la base monetaria, esperámosle. Dujovne que dice, a mí porque me miran, yo dije que iba a tener un déficit y tengo menos, así que a mí no me miran, hablas con el otro, hablas con el otro. ¿Quién se hace cargo? Toma dos ejemplos. Por razones de horario iba a empezar con eso. Si hay alguien que está atrasado hoy en la Argentina, es el tema de los jubilados. ¿Qué pasó con los jubilados? Una reforma provisional hizo dos cosas. Primero, le robó un trimestre a todos los jubilados, no le demos vuelta. Y segundo, cambió otra vez metiendo la manito, cambió la fórmula de reajuste, incluyendo el ajuste del salario. En el entendimiento que iba a mejorar el salario, entonces los jubilados, no sé qué maravilla, bajó el salario. Con lo cual, no hice los números, pero me dicen que la jubilación aumentó menos de 20 con una tasa de inflación interanual de 45, algo así. Yo no necesito, como leo el otro día en los diarios, que la Corte Suprema digo, che, me parece que tenemos que hacer algo. Alguien tiene que darse cuenta y decir, muchacho, tenemos que hacer algo, ¿entiendes? La otra cosa que quiero decir, vos habrás visto que algunos gremios entendiblemente lograron renegociar los salarios, ¿no? Sí, fue dos, nada más camioneros y judiciales, sanidad, no, no, hay varios, seguro hay varios. Y van a terminar mucho, todos van a terminar. Vas a ver, si lo pueden pagar o no, etcétera, etcétera. Pregunta, pregunta que no es meramente estadística. Ese numerito, en lo que se llama coeficiente de variación salarial, que es el índice con el cual se meten las jubilaciones, ¿lo incluyeron o no? Porque de lo contrario, podemos tener la idea de que el salario real cayó 15% y no cayó tanto. Ciertamente hay una heterogeneidad y hay, digamos así, una caída. Entonces digo, no es simplemente un tema estadístico. Entonces digo, estos son ejemplos de lo que estoy diciendo. Cuando se dice el tema de bienes, mira, si vos tenés la discusión de política económica totalmente detallada, entonces todo el mundo está convencido que es una venganza personal, ¿te das cuenta? Entonces acá están, porque los de Boca dicen, ¿por qué le ponen un impuesto a los de River? Los de River los de Boca, los otros, todo así. Vos tenés que juntar todo y decir, muchacho, tenemos un problema en serio. Yo digo, entre otras cosas, que tiramos sobre la mesa, digo, el anterior gobierno nombró 2 millones de empleados públicos. Yo tengo entendido que no mejoró el servicio del Estado. Tengo derecho a pensar que son 2 millones y en buena medida están becados. No se puede hacer nada. Cuando hablamos de los jubilados, es un club heterogéneo, porque están los que pusieron algo con los que no pusieron nada. ¿A todos les tenés que aumentar lo mismo que es mucho por abajo la inflación? ¿O puedo decir, che, a los que no dieron nada, a eso lo dejamos ahí en términos nominales y a los otros sí, porque fueron los tipos que algunos aportaron? Digo, cosas elementales que hay que poner sobre la mesa para darle cierta lógica a la política económica. A ver, yo no lo imagino y ¿sabes por qué? Te lo digo, no te ofendas, no pierdo tiempo. ¿Sabes por qué? Porque nadie me pregunta eso de los que tienen que tomar decisiones. Esto es un invento de algunos periodistas, algunos dirigentes que están ahí. Bueno, pero lo que se supone es que la economía influye en una elección. Dios sabe, esto va a ser octubre del año que viene. Lo que te puedo decir es lo siguiente, hoy en el colectivo, hoy en las empresas, las preguntas que me hacen son perentorias. ¿Por qué? Porque la situación está complicada. Entonces el tipo que tiene que tomar decisiones, es un decir, ¿cómo recibe el problema del día o de la semana? Hasta ahí, el tema de las elecciones no aparece, no aparece en ningún análisis, en ninguna conversación, nadie le calienta eso. Como hubo varias sorpresas internacionales, según el gobierno, ¿esto de mañana en Estados Unidos puede tener alguna repercusión en la economía argentina si, por ejemplo, Trump pierde la mayoría en la Cámara de Representantes, que es lo que se está diciendo ahora? Sí, habría que ver. El dato técnico más importante es el siguiente. Acá se ha hablado de lo bien que agarrara la economía. ¿Por qué? Porque el PBI total creció en el tercer trimestre 3,5%. Estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos. Ahora, hay una economía que se llama José Ciavaserrate, que lleva con lupa, que la otra vez leo y digo, uy, este tiene razón. Cuando vos desagregás de los 3,5, 2, es decir, como 60 por 2, fue formación de inventarios. ¿Qué quiere decir con esto? Obviamente que la gente que va a votar mañana no tiene por qué saberlo, pero desde el punto de vista económico es importante. ¿Por qué? Porque formación de inventario quiere decir que vos produjiste 32 chombas y me diste 25. Quiere decir que para el otro trimestre no vas a hacer otra vez 32 chombas, salvo que creas que va a repuntar la demanda. Ojo, entonces digo, el impacto no es tanto el tema, digamos, de la elección, sino qué va a pasar con la economía de, digamos, Estados Unidos. El Fed, sin darle bolilla a Trump, dice, yo voy a seguir aumentando la tasa de interés. Despacito, digamos, con lo van a hacer. Entonces eso, digamos, así lo quiero ver. El otro dato que te doy, esto es puramente político, Clinton perdió la primera elección de medio periodo y resultó reelecto. Por supuesto que Trump va a intentar mañana no perderla, pero digo, tampoco la gente que le tiene bronca a Trump dice, perdiste, donalo, hace las valijas. Porque la historia muestra, perdón, que tenés caso para no lo de para el otro. Muchas gracias. Chao. Una pausa. 염 minecraft. Bien, ustedes saben que el 30 de noviembre y el primero de diciembre se va a hacer en Buenos Aires, se va a realizar en Buenos Aires la cumbre anual de los principales líderes del G20. Es decir, los líderes, los principales líderes del mundo, los 20 líderes más importantes del mundo. Esto nunca pasó en el país. Diez días antes, el 19 de noviembre, se va a hacer una especie de contracumbre ahí en el Estadio de Ferro, donde las principales oradoras van a ser Cristina Kirchner y la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Va a haber otros dirigentes, como el vicepresidente de Bolivia, pero ellas van a ser las estrellas, digamos, las luminarias de ese acto. Yo creo que el debate podría ser interesante si reflexionan sobre qué es lo que les pasó. En primer lugar, qué es lo que les pasó a ellas dos para haber perdido tanto. Cristina Kirchner perdió tres elecciones consecutivas, 2013, 2015, 2017. Dilma Rousseff acaba de perder como candidata a senadora por Minas Gerais, el estado más importante que tenía el Partido de los Trabajadores. Salió cuarta. Digo, si no hay una reflexión profunda de la izquierda latinoamericana sobre qué es lo que pasó para que en todas las elecciones de los últimos tiempos, Chile, Colombia, Brasil, no ganara la izquierda, estamos en un debate, vamos a estar en un debate inútil, porque se va a limitar seguramente a hablar de la maldad del enemigo de turno, de Macri, Bolsonaro, Piñera, Duque, de Colombia. Es decir, hablar de la maldad del enemigo y no a ver qué hicieron ellos, estos partidos de izquierda que gobernaron, el Partido de los Trabajadores gobernó mucho tiempo Brasil, el kirchnerismo gobernó mucho tiempo Argentina, qué hicieron para que el voto popular los desalojara del poder, qué es lo que hicieron. Y otra cosa que no pueden dejar de reflexionar es sobre la corrupción. Digamos, acá hay un proceso de corrupción que es lo que ha hastiado a la sociedad. La corrupción paralelo o paralela a la falta de solución a los problemas elementales, como la inseguridad, es lo que terminó por hartar a las sociedades de estas propuestas. El tema corrupción es cierto que Dilma está mejor que Cristina en lo personal. Dilma hasta ahora no ha sido acusada personalmente de ningún hecho corrupto. Al revés, el partido de Dilma, el partido de los Trabajadores, está mucho peor que el partido de Cristina Kirchner. Porque la verdad que acá los que se enriquecieron en la época del kirchnerismo fue la nomenclatura. Es decir, los presidentes, Néstor y Cristina, y los principales ministros, ni siquiera todos los ministros. Los principales ministros que manejaban los temas económicos. Entonces me parece que si no hay una reflexión sobre qué le pasó a la izquierda, en qué se equivocó, y sobre la corrupción, dando un duro mensaje que eso no se puede repetir, yo creo que va a ser un debate inútil y va a quedar como un gesto testimonial, simbólico, de una contracumbre a esos líderes importantes del mundo que van a venir diez días después, y ellas como, no solo ellas, sino también todos los otros dirigentes, como, digamos, una izquierda segregada por un mundo rencoroso, horrible. Me parece que eso sería un mensaje sin destino, y que condenaría a la izquierda latinoamericana a no tener destino en el poder. Chau, hasta un mes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!